Sería un desacierto perder esta oportunidad de comprar Arma 3 por menos de 3 euros. Y sería otro error, perderte momentos como estos. Abatido el segundo avión. En la carretera, en la ciudad, en la carretera, está de culo, ¿eh? En el vivo, el visual, desabatido. Es la luz, está disparando. Vale, dispara el cuben, sale cuben. Lo veo. ¿Por qué? Dedícame. Eh, igual estaría de puta madre que coge. Se mira a este, limpiaré a esta. Vale. Vale, de acuerdo. Ay, lo he visto, lo veo, lo veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado, no te pongas delante. Quieto ahí, quieto ahí. Joder, es que al suelo. Cuando es al suelo. Por tener operación. A ver si puede estar. Vale, avión abatido, avión abatido. Ya, venga. Venga. Rex, ya. Granada. Vale, entro yo. Infantería detrás de la Casa Blanca. ¡Hostias! Ayuda, ayuda, ayuda. Vale. Impacto directo a la base. Torre izquierda fuera. Mantenga fuego. Son vehículos, eso. Afirmativo, un cuelvagen y dos camiones listas. Métete ahí, métete ahí. Lo escucho. No te asombro, ¿eh? Tugel abatido. Tugel abatido. No disparéis más. Estás a ver la bajada. No le puedo ir a ver. Estoy herido. ¡Eh, Granada! ¡Es incursgente! ¡Los delante, los civiles! ¡Están gustando! ¡Capitán, bien! ¿Estás rendido? Tenemos un pollo rendido. Pues, ¿le has dado los preceptos? Sí, son unos cagados, eso. Dentro de la casa de metal y se juntan encima. ¿Te cago eso? ¿Qué? ¿El puto? ¿La tarjeta primero? ¿Me está diciendo eso? ¿El que estaba detrás mío a 300 metros? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... ¿Puedo? ¿Puedo? Entra a mi Discord en la descripción del vídeo y únete a nuestro servidor. Recrea y rolea la 82 Airborne. Liberemos esta zona del enemigo.